Hoy estamos festejando el carnaval, aprovechando el corso barrial que nos convocó de la municipalidad como para iniciar los festejos de los 60 años de la creación de la escuela. La Escuela Especial Asociación Manuel Belgrano, que depende del Portal del Sol, está cumpliendo 60 años en diciembre. Así que es un festejo, el inicio de los festejos durante el año. ¿Qué significa haber llegado a ese número y haber logrado tanto trabajo en estos años? Y es un desafío importante. Este es el desafío que crearon cuatro padres y una docente allá en el año 53, donde ellos querían que sus hijos reciban una educación. A lo largo de los años, la institución se fue afianzando, adaptando a la circunstancia, a la situación, a la realidad social. Donde ahora, en este momento, el Portal del Sol tiene tres instituciones en una. Tiene Escuela de Educación Especial Asociación Manuel Belgrano, Taller Protegido y Escuela de Multimpedidos, RENEFA Valoro. Bueno, a lo largo de todos estos años seguramente el trabajo ha sido mucho y la institución se ha instalado mucho en la gente. ¿Cuáles son los ejes del trabajo? Uno piensa en el Portal del Sol y es sinónimo de qué? Es sinónimo de compromiso. Es un sinónimo importante. Sinónimo también de querer ayudar a la persona con necesidades educativas especiales. Y es la trayectoria que nos da también el acompañamiento de la comunidad. Las instituciones que siempre están con nosotros, siempre estamos abocados al beneficio de nuestros alumnos. A mejorar, a ampliar, a integrar, a integrar socialmente y laboralmente a nuestros jóvenes y niños. ¿Y cómo se llama El Corzo? La Murguera del Sol. ¿Por qué tiene ese nombre? Porque le pusimos nosotros y porque nos gustó y bueno, y está bueno. ¿Qué significa para vos ser parte del Portal del Sol? ¿Qué podés hacer acá? Hago de todo, lo que me den y me gusta lo que hago. Lo hago por placer. Fernando, ser parte de este cumpleaños, de que el Portal haya llegado a este número tan grande, debe ser muy importante para vos, ¿no es así? Sí, sí está bueno. Y lo vas a celebrar con toda la gente que está con vos todos los días, los compañeros y también los docentes. Sí, con mucha alegría.